Si se fue con ti, lo vivió a mi padre y tú, no pasó, no pasó la razón Él es la vida sin ti más nada Él es la vida sin ti más nada Él es la esperanza en ti más nada Él es la vida sin ti más nada Vamos arriba más pico, las manos así como yo. Arriba, arriba, hacia atrás. Yo no sé que no te importó que hablarte de aquí. Me dejo llorando tu amor y sé que te quiero más. Yo no sé que no te importas, porque solo estás en ti. Es la vida que sin ti no es nada. Es la vida que sin ti no es nada. Es la vida que sin ti no es nada. Es la vida que sin ti no es nada. Me dejo llorando tu amor y sé que te quiero más. ¡Es la vida que sin ti no es nada! ¡Venga Bebrizo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!